No te vayas, sí, señor. Bien. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Por qué no vas a verla entonces? Alide, te dije que tarde o temprano volvería a hablar de esa chica. Yo no dije nada. Solo dije que fuera a casa de su amiga si ella no puede salir. Papá, comienza a comer. Gracias por ver el video. Yo también lo conozco. Yo también lo conozco. Lo digo por tu bien, ¿sí? Seguro que sí. Que tengas buenas noches y feliz año nuevo. Gracias, igual para ti. Gracias. Adelante. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la noche esta noche? Déjame en paz. No iré. No me presiones. Mira, tus padre no están en casa. ¿Qué harás solo? No estoy solo. ¡Mentira! Tengo una invitada. ¿Ceinet Aug tää está ahí? Hablaremos más tarde, ¿sí? ¿Bural? Tienes una casa muy grande, Bural Con tus diplomas en la pared Y amigos insistiendo en que salgas con ellos ¿Qué más puedes pedir? Si no quieres estar conmigo, vete Pero quiero quedarme contigo No estoy jugando Dime, ¿qué te pasó que eres tan infeliz? ¿Por qué te sientes tan solo a pesar de todo? ¿A quién le pides perdón cada noche? Mira, dejemos de hablar sobre esa mujer que tanto te intriga Podemos quedarnos en silencio Hasta la mañana o, como te dije antes Puedes irte cuando quieras Está bien No preguntaré otra vez Así está mejor Mataste a alguien Está bien, disculpa No quiero saber nada de lo que pasó ¡No! Sí, yes, sí, 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 sí Gracias.